Las pruebas son medios, instrumentos que Dios usa para santificarnos, para guardarnos y por supuesto para un día llegar al reino de los cielos. Hay momentos, hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos desalentados porque viene tal o cual situación que tienden a derrumbarnos, a quitarnos la paz, a quitarnos la alegría, a quitarnos el gozo y eso en tantos momentos también de nuestra vida no permiten que nosotros podamos leer con claridad el corazón de Dios porque hay pruebas que nos quitan ver a Dios, hay pruebas que nos quitan sentir a Dios, hay pruebas que nos quitan caminar como Dios quiere en el camino que Él nos ha proporcionado. Dice la palabra en Eclesiástico 2, 1 y siguiente, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para las pruebas. Bueno, hay días que nos levantamos sin fuerza para seguir, hay días que nos levantamos sin deseo de seguir, hay días que nos levantamos bueno que cualquier situación nos derrumba, nos quita la paz, nos quita la gracia, sencillamente porque hay algo que como instrumento del mal nos quiere derrogar, nos quiere tumbar. Déjame decirte querido hermano y hermana, la vida cristiana es un camino de prueba, la vida cristiana es un camino difícil, la vida cristiana es un camino de situaciones que se nos van presentando bueno que nos van queriendo derrumbar para quitarnos realmente caminar como un campeón o como un vencedor en este camino que nos lleva hasta el cielo. Todos los días tendrá pruebas, sí, pero recuerda también todos los días Dios te proporciona la gracia para que tú puedas vencer todas las situaciones que se te presentan, no importa que sean grandes, no importa que sean situaciones oscuras y que tú no entiendes sencillamente porque tu mente no llega tan lejos, pero tu corazón llega lejos cuando tú estás con Dios, cuando tú caminas con Dios y cuando tú entiendes que lo que se te pueda presentar o llegar no pueden interrumbarte, no pueden vencerte porque Dios te ha otorgado la gracia, la fuerza para tú seguir en este caminar. Así pues, un día, otro día y todos los días podrá verlo oscuro, pero llegará el día que en definitiva pasará tantos momentos oscuros, tantas noches oscuras y va a llegar el día en que Dios alumbrará tu corazón y Dios te dará las fuerzas que tú necesitas para levantarte, para no seguir en el suelo, lo contrario, para seguir siendo un gran triunfador, un victorioso en este camino. En este día yo quiero invitarte querido hermano y hermana a que no te desalientes, no te desanimes, vamos, adelante, tú puedes. Comunicando, Dios ya te proporcionó la gracia con sencillamente darte este día, poner luz a tus ojos para que tú entiendas que Dios ya te hizo mirar todo un día donde Él proyecta su presencia y su gracia para que tú percibas que Él va contigo y que Él no te abandona. Así que cuando te lleguen los momentos difíciles, las pruebas por un enfermo, por una persecución, por una calumnia, por falta de ropa, falta de comida, no tenga miedo, Dios está ahí y Dios no te abandonará por eso. Los momentos difíciles que te llegan, Dios no es ajeno a eso y Él permite esos momentos, pero claro, ya Él te ha regalado la fuerza para que tú no te desanimes y para que sigas adelante, adelante, querido hermano, recuerda que tú eres un campeón, si te levantaste hoy desanimado, adelante, si te levantaste hoy derrumbado, adelante, si cuando te levantaste te dieron una mala noticia, adelante, si cuando te levantaste te dijeron que tal o fulano, bueno, habló mal contra ti, adelante, si ves que en tu empresa hay problema, adelante, si ves que en tu trabajo, bueno, te persiguen, adelante, no te dejes derrumbar por cosas que te llegan, recuerda que Dios está contigo y Dios camina contigo, que Dios te bendiga. Gracias.